¿Cómo haces? Polinesios! ¿Por qué te fue el monte? ¿Que no te persiguen? No, una folla no te persiguen ¿Que no? No, que va Oye, cantaron una canción para animar o algo Pinky winky Dipsy En lo que vamos de camino Y si vamos al estudio, a ver si aparecen esos Vamos a ver el camino Si, bueno Vamos a volar un poco para el camino de bomberos ¿A qué...? Hostia puta, tío ¿A qué estudio dices? Si tú viese loco Eso no funcionaría No, no aparecen De frente, de frente Boom Zapa Y ahora este Se pone bien, muy bien Estamos todos vivos, ¿no? Estamos... Somos los cuatro aquí, creo, además Si, estamos cuatro Vale, vale No, no, no No, no, porque... Zutu se ha ido Atropellado Madre mía, chaval Madre mía Stop Oye, pues así a lo tonto me está subiendo el nivel de Kree ¿Dónde estáis, Igor? ¿Cómo lo ves? Este es conmigo, ¿no? Si, 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 estamos los cuatro aquí, tío Vale, vale Ya te haces una idea de dónde... Ya te haces una idea de dónde hay que ir, ¿no? De frente, eh De frente, eh Debe venir ¡Pum! ¡Hala! Oye, pues... ¡Pues pones agua! ¡Pues pones el camión, eh! Se les fue con seis Sí, ¿no? Madre mía, chaval ¡Qué emergencia! Madre mía... ¡Eh, eh, eh! Me están disparando mucho, eh ¿Qué me está disparando tanto? Seguimos vivos, ¿no? Yo sí Pero... Me están disparando el coñón Eh... ¿A la base militar con esto? Eh... Kilicua A ver si lo... A ver si logra subirlo ¿Esto qué coño va a entrar a la base? A ver si logra subirlo, no hay huevos Hombre, di que... Como si le pusimos un poquillo Eso te iba a decir, Dios Tienes la ayuda de... De la policía que... ¡Hala! Se han tirado, chul, los policías ahí Si conseguimos subirlo con hacer... Mira por aquí Venga ¡Alte, alte, alte, alte! ¡Oh! Robamos el caza ¿Solo uno? ¿Solo hay uno o qué? ¿Está viendo bomberos el militado? Eh... No ¿Parece? O sea, pensaba que sí Mira, entre... ¡Ponese hueco! No Lo que sí tiene es... Creo que... Neumáticos activadas Eso sí ¡Ponese, ponese, ponese! Este es más grande Gua, está echando un mollar... El camión... ¡Puedes echarle agua! ¡Puedes para volver! Me parece que aquí... Mi personaje y el otro negros se han puesto a fumar porros o el camión está muy mal Coge más impulso, va... ¿Qué es que hay allí? Coge más... No, 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 salta, salta, pero digo que coge más... ¡Hombre! ¡Pero cogiendo carrerilla! ¡Carrerilla! ¡A la mierda! ¿Por qué hay obras ahí? Porque... Están buscando un tesoro que... ¡Esto no creo que llegue, eh! ¡Que sí, llega, joder! Solo tienes que pillar el punto justo Ni con el punto, si no cabe ¡Que sí, coño! La verdad ¡Que sí! ¡Que los pollos te ayudan! ¿No ves que te están invistiendo para darte velocidad? Tienes que ir más a la derecha de lo normal ¡Que tienes ahí también un pequeño montículo! ¡Que estoy yendo a toda la hostia! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Me cago en la hostia! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo están, hijo de puta? ¡La madre que os parió! Bueno... ¡Ja, ja, ja! ¡Nos ha matado a todos! Bueno, ahora me pido la moto... Y hago un super salto No sé vosotros Soy hijo de rilla No sé vosotros, pero yo... ¡Dale un momentillo, eh! ¡Le voy a dar! ¡Pues un segundo! ¡Mira qué cabrón, eh! ¡Le iba a dar yo también! ¡Mierda! ¡Tengo que llamar al seguro! ¡Un momentillo, eh! ¡Llama al seguro! ¡Cojo la moto! ¡Llama al seguro! ¡Llama al seguro! ¿Dónde reaparece? ¡Sí! ¿No tenéis moto en motocross? ¡Yo no! ¡Yo no tengo moto! ¡Pues comprarosla, joder! ¡Si es barato! ¡Tengo los coches en el garaje! ¡Compraros la moto que es barata! ¡Eh! ¡La disparamos a la camioneta! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué camioneta? ¿Ya te llegó a meter a la moto? ¿Para qué camioneta? ¿Qué camioneta? No, 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 no. ¿Qué había pasado ahora? No, no, no. ¿Qué había pasado ahora? Está aquí. ¿Y si vamos en un camión militar, camuflados? Así no se dan cuenta. Sí se dan cuenta, sí. Joder, ya te persiguen, tío. ¿Mira? ¡Por aquí sí! ¡Por aquí sí! ¡Por aquí sí! Es que estoy... ¿Qué? ¿Qué haces? Yo voy a robar un coche por ahí, a ver. ¿Y ahora hay algo? ¡Este no! ¡Me cago en la hostia! No me gusta, pero por atropellarme te voy a matar, maldito dinero. ¡Mira! Es que están muy agresivos, tío. ¡Ahora voy, eh! Oye, que sí, que me llevo por delante. ¡Vale! Yo me he dejado tieso. Tengo el avión rojo por culpa del negro que me acaba de atropellar. Vaya. ¡Malditos hermanos! ¡Monta, monta, monta, monta! ¡Monta, monta, monta, monta! ¡Tú! ¡Monta! ¡Aquí! Vale, vale, vale. Pero espérate. ¡Que no te vayas! ¡Es la policía! ¡Es la policía! ¡Ahora llego, eh! Oye, que tú, que me estás haciendo aquí la envolvente. ¡Coño! 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 ¡Que puta! ¡En todo el vuelo! ¡Si! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Han ofrecido una recompensa por mí! ¿De cuánto? ¡Nueve mil! ¡Vamos a ser todos amigos! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Si! ¡Es que vienen muchos! ¡Ahora voy! ¡Voy a intentar hacer una vuelta neta súper difícil! ¡Un momento ese, eh! ¡Quiero un segundín! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven! ¡Ah! ¡Neneco! ¡Ven aquí! ¡Dale! ¡Ven aquí! ¡Ole! ¡Ole! ¡Pero por qué tengo una estrella! ¡Para robarme un tagman del coche! ¡Eh! ¡Perdón! ¡Venga! ¡Monta aquí! ¡Anda! ¡Corre! 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 ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¿No vais a la base? ¡Yo voy a hacer la mago! ¡Mira! 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 ¡Apuntad la cámara hacia mí! ¡Ah! ¡El polio dos huevos! ¡Mira! 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 ¡Sin impulso! ¡Habéis entrado! ¡Hombre! ¡Claro que hemos entrado! ¡Ahora no entro! ¿Para qué es esto? ¡A ver! ¡Ahora él te va a salir de aquí! ¡Ah! ¡El de mí! ¡Hemos entrado para volver a salir! ¡No! 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 ¡Hombre! ¡Salir! ¡Salimos! ¡Pero salimos por todo lo alto! ¿No? ¡Hombre! ¡Con el casta! ¡O con un tanque! ¡O con un tanque! ¡Es que no sé salir, tío! ¡Si no, ya salía! ¡Venga! ¡Hostia, tú! ¡Venga! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pero con cuidado! ¡Cuidado que disparan! ¡Disparan! ¡Están un poco agresivos, ¿no? ¡Si, si, si! ¡Y no hay cajas! ¡V 딱 detrás, eh! Gracias.